y el 8 y tú mientes llegar a la casa rapidito pasando por aquí para agradecerle a toda la gente que se dio cita ayer en rey una papá miramar es celebrando el 10 de diciembre feliz navidad gracias a lucho coquiñongo a ley daniel timbalay bacán y bueno otros artistas más que estuvieron por ahí ruby lescala que también titico bailar mucha gente que estuvo ahí colaborando para brindar un poco de felicidad en este evento tan bonito gracias gracias por la oportunidad este 16 de diciembre vamos a estar en odessa atención odessa porque este 16 de diciembre 17 yo voy a estar en justos en son billares ya lo saben 16 estoy en odessa el 17 estoy en justos por son billares si andas por justos se ha dado por miami 17 es para ir con forever en la escala pero bueno tú lo sabes tiene dos opciones 17 aquí en miami jaco forever en la escala sino si andas por justos nos vemos en son billares ok mi gente ya te lo sabes muchísimas gracias se acaba el año y lo que queda es celebrar lo bueno que pasó eliminar lo malo que pasó y esperar lo bueno que está por pasar ok parece un juego de palabras pero si le ponen un poquitico de dios está clara la cosa así que ya lo saben desde ahora feliz 2023 feliz navidad para toda la gente que se esfuerza y hace cosas positivas en su vida para que siempre lleguen las buenas energías y ya tú sabes y aprovechando un poquitico de todo esto ya estoy preparando creo que en enero grabó un disco después de casi dos años sin grabar un disco y nada ya tú sabes cosas buenas para todos ustedes que dios por bendiga gracias a toda la gente que siempre se conecta con la buena sintonía esto no es una emisora de radio pero parecemos así ya tú sabes chéqueros y salud no 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 ¿Cuántos tienen por mi captura pa' desaparecer y no se va por el rock? No entiendes que no se puede ver. ¿Qué es los traumas que estos gustos en su generación? Soy probandante de una reculturación. Yo sé que le gusta, pero le duele. Me miren y se vienen, yo lo sé. Se volvieron locos de cada cima famosos. Te cuento, ¿saben por qué el chino cae al pozo? No pica música pa' los golosos, inconfundibles. Sigo siendo grande. Y funcionando y voy a tratar de acumular medallas. De que en los que enero yo estoy, lo más pasa en los 110 metros como allá. Solo allá. Ando escupiendo plomo con la mitrella. Un parámetro. Aquí estoy. A todos ustedes soy un bad boy. Yo no muestro, no. Usted no sabe quién yo soy. Tienes que matarme porque yo no salgo vivo por aquí. ¿Qué dicen por ahí? M3 me muerto. Me quitan el micrófono, pero jamás te arreglo. Una vela que no quieren que yo cante porque de costumbre se me van las manos ni explicando. Tengo bastante como pa' llenar los tanques y regalarle a todos ustedes en caso que algún día les falte. No. Un parámetro. Un parámetro. Tampoco es la que soy duro en estas f kadın pernek a. Mira la pasada mamá. Vos dedos a me papá. El día que fracasado, rara patata. Un limitado soldado que disparé está cejo yo. Porque hay distancia me sirve. Si yo tengo algo, tengo yo de más refuerzo. Creo que yo te mando apoyo. no sabes por qué el demonio de la fama el que todo el mundo aclama clama clama más seguidores que caída como saben más duro que todos ustedes que acostarme Imparable aquí estoy para todos ustedes soy tu mal boy yo no hago nada ustedes no saben quién yo soy y tienen que matarme porque yo no salgo ni por venir y dicen por ahí que me quedan me muero me quitan el micrófono pero jamás te adentro soy Imparable con la fe puesta en el señor todopoderoso que me guía y me protege bendiciones soy imparable por amor a mi familia por amor a mi hijo por amor a mi madre para que nunca me sufran ni me pasen hambre copiate soy imparable porque definitivamente no me incultero me conoce yo soy un sobreviviente ya que me pasó en el 2012 sí morida ahí voy fue que tomo arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!